¿Qué tal todos? Jaish Bas aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar del chip, unos consejos básicos para mejorar enseguida tu habilidad de rescatar golpes, ahorrar golpes alrededor del grain. Vale, vamos a hablar un poco de la colocación, clave para el éxito del golpe, voy a hablar un poco de lo que quiero ver y lo que después lo que típicamente veo entre los alumnos y jugadores de amateur en general. Vale, estamos hablando de qué estamos hablando, estamos hablando de golpes alrededor del grain relativamente cortos, sin demasiados obstáculos entre la bola y el objetivo, un golpe estándar, mediana altura, etcétera, etcétera. Vale, entonces lo que quiero ver desde la perspectiva frontal, primero hay que coger el palo un poco más corto, veo demasiada gente excesivamente lejos de la bola porque cogen el palo excesivamente izquierdo. Vale, eso hace que la varilla esté ligeramente inclinada hacia delante pero sin nada excesivo. Vale, peso favoreciendo ligeramente el pie izquierdo, lo que hablo, lo que llamo un poco torre de piso, estoy inclinado ligeramente hacia el objetivo. Vale, eso para mí serían las claves. También muchos grips excesivamente fuertes, con la mano derecha excesivamente separada de la izquierda, hace que baje demasiado el hombro derecho, no, estamos intentando, intentando quizás subir la mano derecha un poquito para que tapes completamente de vista el pulgar izquierdo, eso hace que el hombro derecho suba un poco, mis hombros quedan más a la misma altura, más paralelos al suelo, quiero evitar que el lado derecho esté excesivamente bajo, eso hace que mi cabeza vaya a la derecha, el peso también, etcétera, etcétera. Entonces, aquí desde la perspectiva frontal, bola centrada, punta del palo encima de la bola, mi nariz alineada con esas dos cosas, talones prácticamente juntos, puntas abiertas, peso favoreciendo un poquito el lado izquierdo, esa torre de pila, ¿vale? Cogiendo el palo más bien en el centro. Perspectiva lateral, a consecuencia de haber cogido el palo más corto, eso me permite estar más cerca de la bola, más o menos, para guiarnos. La longitud de una empuñadura entre el dedo gordo del pie derecho y la línea de tiro y la bola, ¿vale? Eso es importante. Veo demasiados alumnos excesivamente lejos de la bola, lo cual complica un poco la habilidad de controlar donde toca el suelo la cabeza del palo, ¿vale? Aquí, quizás, pies ligeramente más a la izquierda que está paralelos a la línea de tiro, los hombros también, ¿vale? Verás también que a consecuencia está cerca, tengo relativamente poca flexión de rodillas, estoy bastante alto, erguido, varilla relativamente vertical, así tengo toda la suela apoyada, ¿vale? Eso serían las claves desde esta perspectiva, ¿vale? Entonces, cerca, un pie, si quieres un pie, quizás un pelín menos, depende un poco del tamaño del pie, pero un pie normal, 43, ¿vale? Cogiendo el palo corto nos facilita esto. ¿Dónde están mis tobillos respecto a las caderas? Porque si están excesivamente adelantados quedo con demasiada flexión, no, pies un poquito atrás, así, menos flexión de rodillas, así las manos y los muslos no se molestan, ¿vale? Yo creo que sí, si podéis incorporar estos consejos en lo que es tu colocación, el éxito de golpe, el porcentaje de aciertos va a subir bastante porque tenéis todas las piezas más o menos bien situadas desde el inicio. Vale, muy bien, muchas gracias por ver los vídeos como siempre y de aquí en poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.